Cuando empieces la cuenta de tus noches conmigo Tú que estás tan de vuelta deberás entender Que tus manos expertas creen que es el de niño Que tus besos de seda no hagan daño en mi piel Cuando empieces la cuenta de tus noches conmigo Dame un tiempo de espera, déjame ser mujer Cuando no haya vergüenzas, cuando salga del nido Cuando ya no haya niebla y te sepa querer Prepárate, que noche a noche vas a ver Lo que puede cambiar tu ser y sienta Prepárate, que noche a noche vas a ver Que si tú eres volcar, yo soy tormenta Cuando pierdas la cuenta de tus noches conmigo Tú que estás tan de vuelta también vas a aprender Yo he esperado hacer fiesta, un millón de domingos Tantas noches de espera, tienen que amanecer Prepárate, que noche a noche vas a ver Lo que puede cambiar tu ser y sienta Prepárate, que noche a noche vas a ver Que si tú eres volcar, yo soy tormenta Prepárate, que noche a noche vas a ver Lo que puede cambiar tu ser y sienta Prepárate, que noche a noche vas a ver Que si tú eres volcar, yo soy tormenta Prepárate, que noche a noche vas a ver